El cultivo de mamón es de origen tropical, se produce acá en la zona del Nea, en los pequeños productores está muy arraigado, como una forma de diversificar su producción y lo utilizan para hacer de forma casera el mamón en almíbar. También hay una expansión de la producción hacia las zonas de los productores frutihortícolas, de acá de la zona de Gran Resistencia. Una de las limitantes que tiene este cultivo son sensibles a la baja temperatura y principalmente a las heladas, donde pueden causar pérdidas en el rendimiento y en las plantas. Por ese motivo, el INTA está evaluando y está tratando de recomendar utilizar las variedades o híbridos de menor porte que se adapten a un manejo dentro de un himanadero. Estamos evaluando dentro del himanadero dos híbridos, uno de mayor, un poco más, un porte más grande y otro de menor porte, para evaluar su potencial en rendimiento. Una de las ventajas que vemos nosotros que pueden ser factibles para los productores es que entra antes en producción y se alarga su producción en épocas de bajas temperaturas. La única limitante que vemos dentro del himanadero es el tamaño hasta que toque el techo de los himanaderos. También vemos que se puede hacer un manejo intensivo, tratando de ocupar lo que más se puede la superficie que está dentro del himanadero. Por eso estamos evaluando hortalizas de hojas para aprovechar en el periodo en que no está en producción el mamón, utilizar al máximo el suelo y la infraestructura del himanadero. En este momento estamos evaluando rúcula y estamos queriendo hacer también espinaca y lechuga en verano. Así el productor tiene la ventaja de utilizar este himanadero en la infraestructura y obtener mayores ingresos durante todo el año. ¡Gracias!